Muy bien, ahora vamos al tema del contrato. Por favor, si tienen alguna duda en relación a, oye, fíjate que tengo este caso y este caso, hay que revisarlo, lo tenemos que revisar y entonces pregunten. Y si ya les queda muy claro esto, vamos a lo siguiente. Contrato de trabajo. Una vez que ya vimos cuándo aplica la ley federal del trabajo, entonces cuando yo contrato a alguien, cuando yo pacto con alguien, cuando yo me pongo de acuerdo con alguien en que va a realizar alguna actividad y le voy a pagar tanto, es importante dos cosas. Uno, que esas condiciones que pactamos, cuánto te voy a pagar, a qué hora vas a llegar, qué actividad vas a hacer, qué otras prestaciones te voy a dar, qué otras cosas te puedo exigir, a qué tienes obligación de cumplir, etc. Todas esas, ¿se llaman condiciones de trabajo? Todas esas condiciones de trabajo, consejo, pónganlas por escrito. En español, hagan el contrato y pónganlo por escrito. Porque a veces en la práctica somos muy dados a dejarlo todo verbal. Si todo lo dejamos verbal, la desventaja la tiene el patrón. Si todo lo dejamos, ah, sí, porque yo estoy actuando en buena fe. Miren, así como hay patrones chuecos, patrones malvados, gandallas, así hay trabajadores que se dedican a andar timando, a andar defraudando a los patrones. Entonces, no podemos partir del buen corazón o de la buena fe. Hay un artículo, ahí viene adelante, pero se los voy a mostrar aquí ahorita. El 784, el 784 de la Ley Federal del Trabajo, dice, El tribunal, aquí ya estamos hablando de un litigio laboral, ¿no? Cuando el trabajador va y demanda al patrón. Entonces se da el tema de, este, a ver patrón, mira, fulano dice que lo corriste, que le debes esto, que le debes lo otro. Dice, el tribunal hoy todavía se llaman juntas de conciliación. El tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Y para tal efecto, a petición del trabajador o de considerar lo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene obligación legal de conservar en la empresa. En el ámbito, dice, que, de acuerdo, y para que exhiban los documentos, que, de acuerdo con las leyes, que, de acuerdo con las leyes. ¿Cuáles leyes? Básicamente, estas que les puse aquí, estas, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del ISR. De acuerdo con esas leyes, Código Fiscal, yo tengo obligación de conservar la documentación, de tener documentos y de conservarlos. Entonces, dice la Ley Federal del Trabajo, para que la Junta, el tribunal, a petición del trabajador, o de considerar lo necesario, dice, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tienen la obligación de conservar en la empresa. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el artículo 804, dice los documentos, ahorita regreso a este artículo, 804, dice, El patrón tiene obligación de conservar, tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan, contratos individuales de trabajo que se celebre cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable. Entonces, vean, el contrato individual de trabajo es una obligación del patrón conservarlo, tenerlo y conservarlo. Y en un momento dado, cuando la Junta me lo pide, exhibirlo en juicio. Listas de raya o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibos de pago de salario. Patrón tiene obligación de presentar los comprobantes de pago de salario. Aquí la ventaja la tenemos en que, al momento de timbrar, en automático existe el documento, el CFDI de nómina. Controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo. ¿Tienes un control de asistencia? Sí, a qué hora entra, a qué hora sale, su hora de entrada según el contrato, su hora de entrada según la práctica, su hora de salida según el contrato, su hora de salida según la práctica. Trabajó tiempo extra, fue un descanso. Esos controles de asistencia, yo los tengo que conservar en la empresa y exhibir en juicio. Comprobantes de pago de PTU, de vacaciones, de aguinaldo, así como las primas a que se refiere esta ley, por lo menos tres, prima vacacional, prima dominical, prima de antigüedad, por lo menos tres primas, las primas a las que se refiere esta ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguro social, los comprobantes del SUA, comprobante bancario. Y luego dice, y los demás que señalen las leyes, por ejemplo, la ley de renta, el código fiscal, el reglamento del código fiscal, la ley del Infonavit, entonces, la ley del seguro social. Entonces, regreso al 784 y dice, el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto, a petición del trabajador, o de considerar lo necesario, requerirá el patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tienen la obligación legal de conservar en la empresa bajo el apercibimiento. Este es el tema importante aquí en este artículo. Bajo la advertencia, ¿sí? de que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Existe un principio general del derecho que dice el que afirma está obligado a comprobar y aplica en todos los ámbitos del derecho, menos en el laboral. En el laboral, el trabajador va y dice y quien tiene que demostrar es el patrón. El trabajador dice, mi patrón tiene un año que no me paga salarios. Patrón demuestra que sí le pagaste. ¿A qué la firma? Y tú demuestras. Si no demuestras, lo que dice él es cierto. Mi patrón me ofreció 500 pesos diarios. Oye, no seas mentiroso, te dije 150 diarios. No, 500 diarios. Patrón demuéstralo. Con documentos, porque es su dicho contra tu documento. Mi patrón me ofreció un bono, mi patrón me ofreció un premio, mi patrón no me está pagando tiempo extra. Entonces, es importante pues que nosotros tengamos esta información presente. Porque con base en ello vamos a tener las ventajas o las desventajas en un litigio laboral. Entonces, consejo dice, en todo caso corresponde al patrón. En todo caso, en todo caso. Es decir, no importa si al trabajador le diste copia, no importa si te lo pide o no la junta el tribunal. En todo caso, te corresponde probar tu dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso. Tengo tres años y apenas me dio de alta. Tengo tres años en empresa. Antigüedad del trabajador, faltas de asistencia. Fíjense, ¿con qué demuestro la fecha de ingreso? Con el contrato de trabajo y con la solicitud de empleo del trabajador. Debe haber una concordancia. El contrato dice que ingresó el 25 de febrero, el 25 de enero. La solicitud de empleo me la presentó el 20 de enero. Se sometió al proceso, entrevista, el 15 de enero, el 22 de diciembre. Un mes se lleva el estudio socioeconómico, etcétera. ¿Ok? Antigüedad del trabajador. ¿Con qué demostramos la antigüedad del trabajador? Con dos cosas, con dos cosas. Aguas aquí, aguas aquí. ¿Cómo demuestro la antigüedad del trabajador? Con el contrato. Sí, pero no nada más con el contrato. Acuérdense que de acuerdo al artículo, conforme al artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos la obligación de contar con cinco comisiones, seis comisiones mixtas. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, seis comisiones mixtas. En todas las empresas deben haber seis comisiones mixtas. Se las voy a poner aquí rápidamente. Comisiones mixtas que de acuerdo a Ley Federal del Trabajo deben tener los patrones. ¿Por qué se llaman mixtas? Porque está conformada por representantes del patrón y representantes del trabajador. ¿Sí? Hay gente del patrón y hay gente de los empleados. No dice número, no dice cuántos. El cuántos, cuántos conforman cada comisión mixta, estará en función de la plantilla. ¿Cuántos empleados son? Somos ocho, ochocientos empleados. Oye, pues puedes tener cinco y cinco en cada comisión mixta, ¿no? Oye, somos ochenta empleados, pues a lo mejor uno y uno o dos y dos. Oye, somos veinte empleados, a lo mejor uno y uno. Uno representa el patrón, uno el trabajador. Entonces diríamos aquí, la primera comisión mixta es la de seguridad e higiene. Artículo quinientos nueve de la ley federal del trabajo. Artículo quinientos nueve. Luego, tenemos la segunda comisión. El orden no importa, yo se lo estoy poniendo conforme voy acordando, ¿no? La segunda comisión mixta es la comisión mixta para la formulación del cuadro general general de antigüedades. Comisión mixta para la formulación del cuadro general de antigüedades. Aquí diríamos que es el artículo ciento cincuenta y ocho. Formulación del cuadro general de antigüedades. Tercera, comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo. Artículo cuatrocientos veinticuatro. Cuarta comisión mixta. Comisión mixta para el reparto de utilidades. Artículo ciento veinticinco. quinta comisión mixta. Comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Artículo ciento cincuenta y tres letra letra e. Y la sexta que es a raíz de la reforma laboral del uno de mayo, comisión mixta para la atención y prevención de la discriminación, hostigamiento hostigamiento y acoso sexual. Esta es el artículo ciento treinta y dos fracción trigésima primera, treinta y uno. ¿Sí? Este tiene que ver también con el anón cero treinta y cinco, el hostigamiento, el acoso sexual. Bueno, entonces, dice la ley que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio cuando exista controversia de la antigüedad del trabajador. ¿Y qué marca la antigüedad del trabajador? Por un lado, el contrato de trabajo y por otro lado, y por otro lado, el cuadro general de antigüedades, el cuadro general de antigüedades. Y miren, ¿por qué es importante esto? Saludos a Tehuacán, Genaro, paisano, por aquí andamos en Puebla, un saludo. Si un practicante tiene un horario y una actividad asignada y la realiza en la empresa, si tiene una relación laboral en todos los sentidos, ya hay que meterlo en nómina y pagar INSS. Mira, el que tú me digas, Genaro, el que tú me digas, si tiene un horario, y yo te preguntaría, ¿por qué tiene un horario? Porque tú lo obligas a que cumpla un horario, es tu empleado, es tu empleado. Su jornada es de cuatro horas, de tres horas, de dos horas, no, aquí no me dices, pero no importa, así sea una hora, tú lo obligas todos los días de nueve, diez de la mañana que llegue, es tu empleado, porque existe subordinación, está sujeto a tus órdenes en cuanto al horario, ¿de acuerdo? ¿Qué actividad va a desarrollar? Entonces, es un practicante, imagino que es una actividad profesional, no sé, contabilidad, oficinas, leyes, no sé, pero hablamos justamente del tema, ¿no? A ver, vas a realizar estas prácticas, aquí nomás me queda la duda, ¿ese practicante lo obtienes a través de un convenio con la institución? ¿sí? A ver si nos puedes aclarar porque entonces es un becario, si tú haces un convenio, me dices que es de Teguaca, supongamos con la UAP, tú haces un convenio con la UAP o con otra universidad o institución educativa y entonces la institución te los canaliza, tú tienes un convenio con la institución, con la universidad y ellos te lo canalizan, tú no vas y pegas el anuncio, la institución te lo canaliza, en ese caso no hablamos de una relación laboral porque efectivamente tú estás prestando y es el tema del becario que hoy le paga, ¿no? Le paga el gobierno al estudiante, al practicante, etcétera, pero si tú lo consigues, tú lo reclutas directamente porque vas, pegas un anuncio en la escuela, en una revista, en la Secretaría del Trabajo, pones el anuncio en el radio, de la forma que tú digas, pero tú directamente lo reclutas y tú directamente lo contactas y lo contratas, aunque sea medio tiempo, una hora diario, etcétera, sí es tu empleado porque lo estás obligando a asistir cierto horario y entonces aplica todo lo que ya dices, incluido seguro social, acuérdense que ley federal del trabajo va de la mano con ley del seguro social, el timbrado de la nómina, el ISR, todo, ¿ok? Bueno, ahora, IDC asociado, Chihuahua, saludos hasta Chihuahua, por allá deberías mandarnos unas carnes, unos cortecitos, ¿no? Unas portas, ¿sí? Buenos días, buenos días, IDC, ¿qué pasa si el patrón no tiene dado de alta al trabajador? Ah, bueno, Genaro, perdóname, si hay convenio, entonces no hay problema, Genaro, pero acuérdate, aquí tienes tú que contar con dos cosas, el convenio con la institución y dos, un programa de actividades, acuérdate que el estudiante, el practicante va a tus instalaciones para practicar y cubrir ciertos objetivos de la institución, y entonces no te debieras de salir de ese programa, ¿no? Que va a aprender a capturar las pólizas, que va a aprender a archivar, que va a aprender a obedecer, no sé, lo que tengan que aprender, ¿no? Debe estar marcado en un, en un programa de actividades y no te sales de ahí, si al estudiante lo pones a hacer otras actividades que no están en ese programa, entonces por esa labor diríamos que sí se convierte en tu empleado, entonces hay que respetar dos cosas, contar con el convenio, tenlo presente siempre cuando te revise el IMSS, te revise la Secretaría de Trabajo, mire, eres un becario, aquí está la orden, el convenio con la institución y un programa en donde va a estar contigo ciertas horas, ¿no? No sé, 300 horas, 500 horas, 150 horas y ya ven cómo las van distribuyendo, allí sí no importa, tú le pones un horario, le pones una disciplina, incluso le pones un uniforme, incluso lo regañas y lo puedes regresar porque es parte del aprendizaje, la disciplina, incluso le das equipo de trabajo o incluso si tú quieres le puedes dar una remuneración, ¿sí? Puedes pagarle, puedes hacerle un pago y ojo, eso no es deducible, en mi opinión, ni siquiera por asimilable, porque tú no lo estás contratando directamente a él, tú a través de la institución lo estás recibiendo, entonces le puedes dar inclusive una ayuda para pasajes, pero no es deducible y no aplica seguro social, ¿de acuerdo? Entonces espero que quede claro ahí el tema. Regresamos con IDC, buenos días, ¿qué pasa si el patrón no tiene dado de alta al trabajador ante mí y el trabajador lo demanda? Si el trabajador no tiene cómo comprobar que sí estaba trabajando, mira, cuando hablamos si no tiene cómo comprobar, a lo mejor te refieres no tiene recibo de nómina, no tiene contrato de trabajo, pero mira, lo estamos viendo en el 784, en el 184 dice, en todo caso corresponde al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso, antigüedad, faltas de asistencia, causa de rescisión, y mira, nos vamos más abajo, contrato de trabajo, cuando no existe información, dice, en todo caso corresponderá probar su dicho cuando exista controversia sobre el contrato de trabajo, jornada de trabajo, y luego dice aquí, monto y pago del salario, etcétera. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa en tu caso? El trabajador va y demanda, y entonces, a lo mejor el patrón dice, bueno, a ver, ¿cómo me compruebas? No hay contrato, bla, 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 pero mira, el trabajador tiene información sobre los procesos que hacía, a quién le daba resultados, a quién le entregaba reportes, cómo se llamaba su jefe, la hora de entrada, la hora de salida, sus compañeros de trabajo, qué actividad hacía el trabajador, etcétera. Y entonces, aunque no tenga documentos, si existen elementos probatorios como la información que el trabajador está brindando respecto, incluso a lo mejor, conoce a un proveedor, pueden llamar a un proveedor, oye, tú te entendías con fulano, tú hablabas por teléfono y te contestaba, o incluso los mismos vecinos, incluso los mismos vecinos, mira, yo me llevaba bien con la señora de la tienda, yo compraba ahí mi lunch, etcétera. Entonces, no es nada más la información documental. Está bueno, Genaro, gracias. No es nada más la información documental. Entonces, hablamos también de otro tipo de elementos, por eso es importante que tú lo definas. Te conviene más que tú lo definas en un documento a que lo dejes suelto y que el trabajador tendría para estos efectos toda la disposición de ley a su favor. Acuérdate que son derechos tutelados por la ley. Entonces, aguas aquí. Entonces, regresamos y decimos, en todo caso, al trabajador le corresponderá aprobar ese dicho, ¿no? Al patrón. Entonces decimos, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito. Deben, es una obligación y es una obligación que se castiga con multa. Si no tienes contrato y realmente sí es tu empleado, entonces el problema lo tenemos del lado del patrón. Primero, primero es una multa. Una multa que en términos del 992 y el artículo 1004 dice, si alguna infracción no tiene una sanción en particular, se le aplica la multa genérica. Y la multa genérica son 250 U+. 250 U+. Dice aquí la Ley Federal del Trabajo, vamos al 992 y dice, mira, dice, las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones directivos sindicales o por los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones en este título. Es el título 16 el de las responsabilidades, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en nuestros ordenamientos legales. O sea, la infracción aquí es independientemente de la multa del seguro social, la multa de renta, etc. La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente título se establecen se hará tomando como base la UMA. Para la imposición de las multas se tomará en cuenta lo siguiente y luego dice aquí, cuando en un solo acto o omisión se afecten a varios trabajadores se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores. Si con un solo acto o omisión se incurren diversas infracciones se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas. Entonces, esta multa, está, gracias, saludos, IDC, gracias. Entonces, fíjense, ahora, vamos a el, ese es el 992, vamos a el artículo 1002, el 1002, y dice, por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este título o en alguna otra disposición se impondrá multa en infractor por el equivalente de 50 hasta mil veces la UMA. Si tú cometes una infracción que no está sancionada aquí, entonces, la multa genérica son 50 UMAs. El tema es que esa multa es por cada empleado. Acabo de leerles el 992. Entonces, fíjense, en estas 50 UMAs, valor de la UMA, acuérdense que a partir del 1 de febrero cambió 86.88, número de UMAs 50, y entonces diríamos, multa mínima, este por este, 4.344. El tema en esa multa es que es por cada trabajador afectado. Entonces, si no firmas contrato con varios, pues entonces esa multa va por cada trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por eso. Tienes que firmar, y lo dice, se harán dos ejemplares por lo menos de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Entonces, de entrada, cuando no hay contrato colectivo aplicable, se tiene que hacer un contrato individual. Ahora, yo les aconsejo, aun cuando tengan contrato colectivo, hagan contrato individual con el trabajador sindicalizado. Recuerden que ya es mi obligación a partir del 1 de mayo, del 2 de mayo del año pasado, darle a mi trabajador sindicalizado su contrato colectivo, ¿sí? Pero también yo les aconsejo que hagan un contrato individual con ese trabajador, no para señalarle prestaciones distintas, ya están en el contrato colectivo, pero sí para que quede claro cuando inicia la relación laboral, etcétera. Entonces, tienes que hacer un contrato, yo les voy a mostrar, espérenme tantito, aquí, déjenme mostrarles un contrato individual de trabajo, déjenme mostrarles un contrato individual de trabajo, a ver este de aquí, porque dice la ley, debes hacer por lo menos dos y debe quedar uno en poder de cada parte, entonces, ahorita reviso algo del contrato, pero miren, lo que les quiero mostrar es aquí al final, aquí al final firmo el contrato con el empleado, viene el nombre y la firma del trabajador y luego aquí abajito dice, el trabajador manifiesta recibir en este acto copia de presente contrato y me firma, entonces, dice el 24, debes hacerlo por escrito y debe quedar uno en poder de cada parte, uno en poder del patrón, uno en poder del trabajador por lo menos, entonces, yo le digo al trabajador, aquí está tu contrato, yo no sé por qué el patrón al trabajador no le da copia de su contrato, esa es una sanción y cuesta 4,300 pesos mínimo por cada trabajador, pero por lo menos, oye, fírmame de que te estoy entregando copia de tu contrato y nomás que llegue el gerente me lo firma y te entrego y ya sabremos nosotros si se lo entregamos al trabajador o no, debiéramos entregárselo porque la ley me obliga, sin embargo, si yo no se lo doy el trabajador de todas formas tiene los elementos a su favor, pero aquí yo debiera de demostrarle en una inspección laboral al inspector debiera demostrarle que el trabajador recibió copia del contrato, entonces firma arriba para donde manifiesta su conformidad, leído que fue el presente contrato por quienes se den intervienen, lo ratifican en todas y cada una de sus partes y lo suscriben a su más entera conformidad por triplicado entregando su copia del mismo al trabajador para los fines legales que a este convengan en la ciudad de Puebla, Puebla, 17 de abril 2019, firma del trabajador, firma de conformidad de las condiciones de trabajo, firma el patrón de lo que está ofertando y firman dos testigos que son testigos presenciales, ¿no? Testigos presenciales pudiera ser la jefa de recursos humanos, el auxiliar de recursos humanos y hasta ahí y luego ten copia de tu contrato y fírmame de que te estoy entregando copia y entonces abajito, ¿no? Bueno, y entonces decimos aquí debe quedar uno en poder de cada parte. Aquí yo les pongo las condiciones de trabajo y su modificación unilateral. Las condiciones de trabajo van en el contrato. Yo no las puedo modificar a mi arbitrio, a mi antojo, no. Si yo quiero modificar esas condiciones, tengo que contar con el consentimiento de mi empleado. Les pongo dos ejemplos muy simples. Si yo le digo te voy a pagar tu salario en efectivo, yo no se lo puedo pagar con depósito en cuenta bancaria. Si quiero cambiar esa mecánica, tengo que llamarlo. El contrato no lo muevo, el contrato se quedó tal cual. No, a ver, vamos a romper este contrato y hacemos otro. No, el contrato ahí se quedó, pero hago un anexo al contrato. Mira, trabajador, a partir del primero de marzo, debido a la aplicación de la tecnología por cuestiones de tu seguridad, cuestiones de seguridad de la empresa, ya no te vamos a pagar con efectivo. Ya no te voy a dar tu sobrecito, te vamos a pagar en una cuenta bancaria que vas a abrir a Bancomer. ¿Sí? Vas, por favor, llevas este contrato a Bancomer, le dices que vas de parte nuestra, te dan tu plástico, lo traes y me das copia del contrato que firmas con Bancomer. Punto. ¿Sí? Entonces, dice el 101, le vas a pagar en efectivo. Si él quiere, si él acepta, págale con depósito en cuenta bancaria, si no acepta, no. Entonces, si yo pacté desde el principio que él iba a pagar con depósito en cuenta bancaria, entonces desde ahí él aceptó, ¿no? Desde ahí él está de acuerdo. Pero si el contrato dice que es efectivo y hoy le quiero pagar con depósito en cuenta bancaria, es una modificación de las condiciones de trabajo y no lo puedo hacer a mi arbitrio. Tengo que llamarlo, firmamos el documento y va el expediente. ¿De acuerdo? Otro caso, el horario de trabajo.